Rafael Paternayn es sociólogo, profesor e investigador del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad República. Fue director del Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior hace algunos años. Y actualmente es el primer suplente al Senado del sublema Casa Grande, del Frente Amplio, suplente de Constanza Moreira. Muchas gracias, Jaime. Para mí es una enorme alegría compartir este espacio contigo. Y ya, como ayer estuvimos hablando en las redes sobre tu padre, el escritor Alejandro Paternayn, porque se cumplió un aniversario de su fallecimiento en el año 2004, quiero simplemente hacer mención, porque creo que el caso de Alejandro Paternayn es uno de esos escritores de los cuales todo el mundo habla maravillas, pero no se reedita, no se ve en sus libros. Entonces me parece que, yo te lo decía ahora antes de salir al aire, el ejercicio de la memoria es necesario. Y bueno, tenerlo presente me parece que es importante. Y sería bueno, y es el reclamo a un familiar directo, que los libros pudieran volver a leerse. Yo te agradezco muchísimo el recuerdo, esa persistente tarea tuya de recordar, de poner en valor. Ahí tenemos la tapa de los libros. Por suerte ha habido un proceso de reedición de alguna de las obras. De hecho, hace dos años atrás, incluso presentamos en la Feria del Libro la versión de La Cacería, que se reeditó en España, exactamente. Hicimos una presentación muy linda con Blanca Rodríguez, se apareció de manera sorpresiva y grata el presidente de la República en ese entonces, José Mujica, que nos acompañó también. Ha habido un proceso de reedición de alguna de las obras y todos estamos conscientes que el proceso debería ser mucho más radical, que podría ser mucho más abundante por el volumen de las obras éditas, pero también porque hay un volumen importante de obras inéditas en la línea de la novela histórica, también en la línea del ensayo y del ensayo literario, que es un producto quizá menos demandado por el mercado, pero que tiene referencias importantes a autores y a escritores, y a trayectos y a perspectivas de la historia literaria del Uruguay. De modo que sí, que tenemos una tarea, porque yo he advierto dos cosas que son muy interesantes. Primero, es que hay un recuerdo de un conjunto de generaciones muy gratos, no solo sobre la tarea literaria, sino también sobre la tarea docente. Hay toda una generación que es previa y en los primeros momentos de la dictadura, que sintió el quiebre, que no es mi generación, obviamente, pero que es una generación anterior, dos generaciones anteriores, en donde hay allí un recuerdo permanente. Yo me lo cruzo todo el tiempo en los ámbitos más insólitos que te puedas imaginar. Y hay una memoria que hay que honrar de alguna manera, y yo creo que también, en buena medida, la literatura, esa literatura vinculada a la novela histórica, puede tener un desarrollo potencial de mercado para nuevas generaciones. Porque allí hay cosas que tienen que ver con el estilo literario, con la comunicación de esa literatura, pero también con la recuperación de espacios poco conocidos y recreados de nuestra historia. Y además, porque debe haber sido de los primeros que incursionó con éxito tu padre en la novela histórica, que después se terminó siendo moda en el mundo. Sí, sí, totalmente. Ah, y fue de los primeros. Por lo menos en el Uruguay. Ahora recordábamos, para mí, la obra más completa y más simpática que es la Crónica del Descubrimiento, publicada en 1980, que en realidad es el viaje al revés, de cómo exactamente nuestros indios charrúas descubren Europa y quedan profundamente decepcionados. Bueno, es toda una alegoría cargada de sentido, cargada de humorismo, que uno admite o cree que en un contexto como este podría tener un número mucho más importante de electores. Bueno, que así sea. Va a ser así. Hace un par de años editaste Ya No Podemos Vivir Así, ensayos sobre la inseguridad en Uruguay. ¿Cuál es la forma de conceptualizar esto? ¿Hablamos de seguridad o hablamos de inseguridad? ¿Por qué lados se abordan este tema? Hablar de seguridad es hablar desde la institucionalidad, desde las políticas públicas, y cuando hablamos de inseguridad lo hablamos desde los ciudadanos. Sí, uno podría decir que son las dos caras de la misma moneda y que la seguridad podría estar mucho más asociada a la idea de la política pública, del proyecto de gestión para gobernar estos dificilísimos asuntos. La seguridad uno la podría ubicar también en un horizonte de expectativa. La seguridad es aquel umbral que nosotros queremos alcanzar, un umbral compartido y aceptable de cuáles podrían ser los niveles que podemos tolerar o que necesitamos individualmente y como sociedad también para sentirnos que estamos en un horizonte de certezas, de certidumbres y de seguridad. Y la inseguridad uno podría decir, bueno, es el diagnóstico, son los problemas, son las distintas dimensiones que esto tiene, son los datos de la realidad, son las complejidades que tiene en el Uruguay, el fenómeno que tiene en toda América Latina, que tiene en todo el mundo como desafío interpretativo de un estado de situación, de un estado civilizatorio, de un estado de ánimo, de un estado emocional y de un conjunto de conductas vinculadas al delito, a los delitos, vinculadas a las violencias que nos están diciendo muchísimo sobre el desarrollo de nuestra propia sociedad. Hay una idea que se ha ido instalando con el tiempo, bueno, que es una pregunta que nos hacemos los uruguayos pero que yo he visto que en otros lugares de América Latina también se comienza a hacer con fuerza. Y es la siguiente, ¿cómo es posible que en esta década exitosa del punto de vista del desarrollo económico, del mejoramiento de los indicadores sociales, de redistribución de la riqueza, de ensanchamiento de las clases medias, etc., sigamos teniendo un nivel relativamente creciente de delitos, sigamos viendo manifestaciones de violencia de distinto tipo y sobre todo no hayamos podido mejorar esas representaciones colectivas en torno a la idea de inseguridad. Todos estamos en un horizonte de inseguridad por distintas razones y nos obliga a buscar nuevas claves. En una sociedad que en realidad no ha podido ni disminuir los niveles de inseguridad, que ha creado nuevas expectativas, que coloca a la gente en horizontes de desigualdad relativa, de anhelos, de desarrollos de conductas personales, que genera o que sigue generando muy fuertes procesos de segregación residencial, sobre todo para los más jóvenes, o sea, hay problemas de exclusión que siguen siendo persistentes, que se dan en un contexto de desarrollo. Una sociedad que ha hecho multiplicar los mercados de bienes de consumo, las cosas transables, los bienes y los objetos, que circulan en mayor volumen, y esos bienes y esos objetos pasan a tener significados nuevos para cada uno de nosotros, lo cual es un gran multiplicador también de conductas ilegales, que ha multiplicado también los mercados de la ilegalidad. La economía se ha complejizado, y al complejizarse por desarrollo, por volumen y por redes de relaciones, esa economía formal, también se ha ido complejizando la economía informal o la economía ilegal, en algunos casos muy fuertemente vinculada a redes de ilegalidad, nacionales, transnacionales e internacionales, como sin duda alguna lo es el narcotráfico, con lo cual nos obliga a tener nuevas herramientas de interpretación sobre estos fenómenos, que no hay relaciones lineales o de causalidad sencilla, bueno, yo si reduzco la pobreza o reduzco el desempleo o la desigualdad de ingresos, en realidad automáticamente voy a reducir el delito, puedo contenerlo, como yo creo que el delito se contuvo en cierta medida en los últimos 10 años en el Uruguay, pero sigue siendo problema, y me aparecen problemas nuevos. Como tampoco cambió porque apareció la pasta base, como se dijo en un momento. De ninguna manera, porque ahí hay una relación... Lo escuchamos, Rafael. Claro, sí, lo hemos escuchado. La pasta base tiene un emergente muy claro en el año 2000, 2001 y 2002, en los momentos más severos de la crisis socioeconómica, eso se expande, hasta ahora en el último tramo, que las distintas encuestas que han estudiado la cuestión de la prevalencia de droga, le asignan un nivel muy bajo de consumo a la pasta base, pero el problema, el delito era preexistente. Nosotros ya teníamos a mediados de la década del 90 un proceso de crecimiento muy fuerte de las denuncias de rapiña, no olvidemos aquella famosa ley de seguridad ciudadana que aumenta el tiempo de pena para las rapiñas, que crea delitos nuevos como el delito de copamiento, cuando la problemática del consumo de drogas no había tenido la explosión ni la magnitud que logró tener después. Lo que no quiere decir que esto no ha tenido o que pueda llegar a tener un vínculo muy directo con el delito en sus manifestaciones diversas, es decir, con el delito organizado claramente, y yo creo que ahí la idea de la guerra a las drogas o del combate frontal a las drogas no nos ha dado resultado en el Uruguay ni en el mundo, y también con ciertas conductas disruptivas, problemáticas, asociadas naturalmente al consumo y a la reproducción de esas lógicas del consumo y la exclusión y todo lo que genera eso en torno al problema del delito en particular, al delito contra la propiedad. Hace dos días, tres días creo, a esta altura uno a veces se pierde en tanta noticia, pero en un reportaje el ministro Bonomi dijo que los montos de dinero robados ahora por parte de la delincuencia han bajado porque justamente el delincuente de hoy, su perfil es un delincuente más desorganizado, creo que fue quien mencionó la palabra, y que roba por 25 pesos para comprar pasta base. Siempre ha sido así, las características predominantes del delito, yo me niego a hablar de la idea del delincuente porque la idea del delincuente para los casos más generales configura una especie de formato de identidad rígido, o sea, alguien que vive en una suerte de subcultura del delito con una identidad determinada, cuando prácticamente todos los estudios de corte más cualitativo, han demostrado que hay fronteras muy lábiles entre la legalidad y la ilegalidad, entre el mundo del empleo y el mundo del delito, entre tener ciertos niveles de formalización en el ámbito educativo y luego salir y para volver a regresar. Para esa gente el delito es un trabajo, como lo hemos escuchado también, lo toman como su forma de vida, de ingreso. No necesariamente la idea de un trabajo en el sentido formal o en el sentido de estructurar la idea de una carrera delictiva, pero sí muchas veces en términos de lo que se llama en la jerga la lógica de la provisión, es decir, la necesidad de tener fuentes de ingresos para distintos usos y en algunos casos, pocas veces reconocido también, unos usos muy fuertemente asociados a factores distributivos dentro de los entornos de cercanía, dentro de los entornos familiares. ¿Por ejemplo? Ese tipo de delito es el que se conoce como el delito amateur. Gabriel Kessler ha escrito un libro formidable, hace unos 10 años atrás, sobre la experiencia argentina, y hablaba de esta idea, la idea del delito amateur, o sea, de un delito no organizado, ocasional, esporádico, discontinuo, que a veces puede tener proximidad a algunas modalidades de delito violento, que en algún punto puede entroncarse con emprendimientos un poquito más organizados en términos de asociaciones para poder objetivar algunos atracos o algunos asaltos más organizados, pero que rápidamente se desarticulan. Bueno, esa es una modalidad predominante desde mucho tiempo atrás y que yo creo que explica un porcentaje muy significativo y sigue explicando un porcentaje muy significativo del delito en el Uruguay, en particular el delito contra la propiedad. Lo que no quiere decir que olvidemos aquellas modalidades que siempre se van como reconstituyendo asociadas a la cuestión del delito organizado. La cuestión de los motochorros, que hablamos hoy como una especie de modalidad y que puede tener un mayor impacto porque el mercado automotor y la venta de motos obviamente ha aumentado. Ya se hablaba a finales de la década del 80 y a finales de principios de los 90 como una modalidad emergente. Hace 5, 6, 7 años atrás hablábamos de secuestro exprés como una modalidad que se instalaba y rápidamente se desinstaló. Ya no hablamos más de esa modalidad. Bueno, hay ciertas lógicas de comportamiento asociado al delito que pueden tener modalidades muy diversas y ahí las estrategias del control policial pueden ser muy relevantes para desestructurar la conformación de esos focos. Pero el grueso del delito es amateur y está muy directamente asociado a esto que yo te mencionaba al principio. Tiene que ver con desigualdades múltiples, tiene que ver con precariedades, tiene que ver con vulnerabilidades, tiene que ver con el fracaso del sistema penal como respuesta para el control del delito porque muchas veces estamos obsesionados con esta idea de procesar y encarcelar para sacarnos el problema de encima y lo que hacemos es muchas veces reproducir las lógicas de exclusión para que estas luego aparezcan con más fuerza. Corregida y aumentada. Corregida y aumentada. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay una señal. Yo comparto esto que decía el ministro en términos de diagnóstico. No me parece que sea una característica que pueda aplicarse solo a la descripción del proceso en el Uruguay en el último de ahora o más inmediato. Me parece que ya es una característica estructural y lo que nos está diciendo es que las políticas públicas de seguridad ciudadana deben de tener una mayor ambición en materia de desarrollo de proyectos preventivos. Anoche, justamente en el marco de las campañas para las elecciones departamentales y municipales, colocábamos un poco el acento en esto y de todo lo que pueden hacer los gobiernos departamentales y municipales para mejorar la convivencia, fortalecer los espacios públicos, mejorar la calidad de las políticas para que la inclusión social avance en la proporción que debe avanzar, atender algunos factores de riesgo. Yo sigo convencidísimo, Jaime, que este es un debate que va y viene y sobre el cual avanzamos poco, más allá de algunos instrumentos legales que hoy tenemos. El país necesita una política de desarme. El país necesita una política de desarme. Que alcance, que proyección, cómo se puede instrumentar, sabiendo que una política de desarme no es fácil de instrumentar, pero el 70% casi de los homicidios en el Uruguay hoy se explican por la existencia de armas de fuego. ¿Y cómo se... Seguramente otro tanto en las manifestaciones de suicidio y otras manifestaciones de violencia interpersonal. Yo creo que una política de desarme impactaría directamente en aquellos indicadores más críticos de la violencia como los homicidios, eventualmente los robos más violentos, que no son los más frecuentes, pero que tienen un impacto muy significativo para quien lo vive y para toda la opinión pública. Y yo creo que una política de desarme mejoraría notablemente las percepciones de seguridad. Es un instrumento, no es el único. Pero... ¿Eso cómo se logra? ¿Se logra con un fuerte impacto? Exacto, porque hay ingreso al concepto que muchas veces se le ha criticado a la izquierda, a los gobiernos del frente, que no han encarado con la suficiente represión al delito para que la gente sienta que está siendo protegida. Porque acá hay que serlo y hay que parecerlo. Si bien, inclusive, cuando tú estabas en el observatorio y tenías que manejar las cifras, que de eso vamos a hablar ahora después, claro, tú te manejabas con los dos indicadores, pero también estaba el famoso tema de la sensación térmica. Entonces, parece que el tema de la represión fuerte a la izquierda le costara por razones históricas. Entonces, ¿cómo se lograría en el caso del desarme? ¿Y cómo te parece que deben ser las señales que las políticas públicas en materia de seguridad deben impactar para que la gente se sienta protegida? Bueno, a ver, ahí hay varias cosas. Porque una política de seguridad debe cumplir distintas funciones. Y esta función del control del delito, que muchas veces le llamamos represión, yo prefiero llamarle las tareas asociadas más al control, a lo que se llama la conjuración del delito y posteriormente la sanción, son parte de las tareas de una política de seguridad. El problema de la izquierda o los enfoques que la izquierda ha tenido con esto no es necesariamente un problema de incomodidad, por llamarle de algún modo. Desde mi punto de vista es más bien un problema de convicción. Si nosotros cargamos las baterías de una acción de política pública solo en acciones de control del delito, seguramente no vamos a obtener ningún resultado. Vamos a tener resultados relativos o resultados poco satisfactorios. O sea que no es un problema de incomodidad, sino que es un problema de convicción sustantiva sobre el alcance de la política. Y al mismo tiempo yo relativizo esto por lo siguiente, porque en los últimos años, de alguna manera con la administración de Mujica y con la figura del ministro Bonomi del Ministerio del Interior, esa idea de parecer ha tenido un cambio en esa dirección. De hecho ha sido un ministro que ha asumido ese desafío de parecer que el delito puede ser controlado, que puede ser controlado en su materialidad. Más presupuesto para el Ministerio del Interior, reorganización de muchas instancias policiales, que es una línea muy interesante y muy atendible, estrategias fuertes de policiamiento y de control del delito. Entonces, a pesar de toda esa gestualidad o de toda esa idea de que hay que parecer sobre ese discurso, sobre la idea que hay que cargar las tintas, sobre el control y sobre la sanción del delito, si nosotros pasamos raya, tampoco eso ha sido particularmente exitoso. Y no es un problema de la calidad de la gestión, como se dice por ahí, que en realidad el problema es el ministro y que si viniera otro que realmente asumiera como se debe la tarea del control para darle la seguridad que la gente demanda, ahí sí resolveríamos el delito. Yo les digo lo siguiente, aún con toda la gestualidad habida y por haber, solo con ese componente no resolvemos la cuestión del delito. Y cuando nosotros hablamos de las estrategias de prevención que pueden tener menos impacto, que pueden ser menos marquetineras, que pueden sintonizar quizá de manera un poco más indirecta con las demandas de la gente en materia de soluciones inmediatas, una acción política también debe convencerse que invertir en prevención, trabajar sobre las líneas de prevención, también pueden tener resultados más o menos rápidos. Y que eso exige otra política, o que exige otros esfuerzos de comunicación política para entablar un diálogo participativo con la gente, de persuasión o de pedagogía en este tema, que es un tema tan sensible, para convencer haciendo, no para convencer retóricamente, sino para convencer haciendo, que cada peso gastado del presupuesto público en prevención siempre va a dar mejores resultados que cada peso gastado en fortalecimiento de la estructura policial o incrementar el presupuesto en cárceles. Entonces, como una idea puede haber otras, yo sigo insistiendo sobre esta cuestión de la política del desarme. Más allá de que cuando uno coloca la idea del desarme, rápidamente la reacción cuál es. Ah, bueno, yo no me voy a desarmar. Primero, que desarmen a los delincuentes. Entonces, no es cuestión de desarmar a los buenos y a los malos, sino, de alguna manera, modificar los mercados de circulación, del por qué las armas de fuego circulan por distintas razones. Eso implica mejorar los mecanismos de control de las armas legales, de las armas ilegales. Tenés casi dos mercados del mismo tamaño. El uso responsable de las armas de fuego en manos de la población civil y sobre todo desestimular aquel comportamiento tan fuertemente instalado en la sociedad uruguaya de que si yo adquiero un arma de fuego me va a beneficiar desde el punto de vista de mi seguridad personal. Porque eso, en realidad, ya lo sabemos, está ampliamente demostrado. Eleva las tasas de homicidio, aumenta los riesgos, no conjura el delito. Entonces, bueno, una política de desarme obviamente implica sacar del mercado legal e ilegal armas de fuego que están a disposición, pero sobre todo implica también mejorar los mecanismos de control. Y eso, esa es una política de prevención. Rafael, en su momento también se nos dijo por parte de las autoridades, en su momento, que la presencia de los ajustes de cuenta entre delincuentes era muy importante y bueno, y ahí hubo como una especie de debate. ¿Cómo tomar el ajuste de cuenta? Yo estoy convencido que el ajuste de cuenta es un signo más de la violencia en la sociedad y es un homicidio más. O sea, me parece que la calidad del muerto o del matador no cambia la cosa. Cuanto más ajuste de cuenta tengamos, aunque se maten entre delincuentes, no hace que sea menos violenta la sociedad en la que vivimos. Yo estoy de acuerdo. Nosotros tuvimos un salto en la tasa de homicidios del año 2011 al 2012. Los homicidios en el Uruguay hasta fines del 2011 tuvieron un nivel de estabilidad muy importante durante años, durante, diría, 20 años casi. Teníamos a cerrar el 2011 6 homicidios cada 100.000 habitantes y en el 2012 saltamos a casi 8 cada 100.000 habitantes, lo cual no fue una buena noticia. En los últimos años eso ha ido bajando y hoy tenemos una tasa más o menos cercana a 7 homicidios cada 100.000 habitantes que yo quiero recordar que no es una tasa inédita en el Uruguay. En el año 98, en el año 97 y hasta en el año 1993, un contexto muy diferente a esto, estuvimos bordeando o llegamos a tener 7 homicidios cada 100.000 habitantes. O sea, que el homicidio no es un delito que crezca exponencialmente y alguna de las tasas que tenemos o que registramos en el 2014 tampoco es que nunca las tuvimos, que nunca nos aproximamos a eso. Ya en la década del 90 hay antecedentes, se supone que en un contexto en donde había menos violencia, menos delitos, menos factores de riesgo. Y ahí en el 2012 se dio una discusión en torno a por qué aumentaba el homicidio, por qué saltaba de 6 y poco a casi 8 homicidios cada 100.000 habitantes que naturalmente no fue una buena noticia. La visión oficial de alguna manera cargaba las tintas en esto. El porcentaje de explicación de ese aumento obedecía a la idea del ajuste de cuentas que es una idea muy imprecisa porque ajuste de cuentas puede haber por distintos motivos. Los datos finalmente que no son claros o que no permiten mostrar entre el 2011 y el 2012 con suficiente claridad, lo que nos están diciendo es que en realidad ese incremento obedeció a varios factores. Aumentaron los casos de homicidios en contextos de violencia doméstica y de género. De hecho, el propio ministerio y el ministro en muchos casos lo han reconocido. Aumentó también, no mucho, pero aumentó los casos de homicidios en contextos de robo violento, en contextos de rapiña y ahí es donde yo recalco la incidencia que las armas de fuego pueden tener. No solo aumentaron los homicidios en el sentido técnico de la idea del homicidio sino que aumentaron también las muertes violentas que pudieran caber en contexto de legítima defensa que tampoco es una buena noticia. Una muerte violenta en el contexto de robo aún en el marco de la legítima defensa que no sea homicidio tampoco es una buena noticia en términos de indicadores. Y aumentó y hubo un registro que podría llegar a demostrar si yo creo que es verosímil también aquellos casos vinculados a los homicidios producto de altercados disputas en torno a redes de ilegalidad fundamentalmente a la expansión del narcotráfico en el territorio. También eso es un dato que no podemos desconocer. Pero yo creo que la explicación de ese aumento que luego se enlenteció por suerte y ya el homicidio está volviendo lentamente a los valores que teníamos anteriormente obedeció a distintos factores y bajo ninguna circunstancia tipificar el homicidio como un homicidio por ajustes de cuenta o por peleas por disputas territoriales o asociado a la lógica de disputas de disputas criminales por llamarle de algún modo neutralizan el problema ni mucho menos. Es decir, una política pública de seguridad también debe ser evaluada por la capacidad que tiene de incidir sobre esos factores de disminuir justamente la existencia de esas redes de ilegalidad y bajar y modificar sobre todo los niveles de violencia. Entonces, estamos ante un fenómeno difícil una interpretación compleja y siempre en estos casos para el debate público y ni que hablar que para la toma de decisiones políticas la información confiable y la información desglosada analíticamente con criterios amplios es lo que permite tener una panorámica mejor. Y ahí venimos al tema de las cifras y cómo se dan a conocer las cifras. Esta fue la piedra en el zapato que provocó prácticamente tu salida del observatorio del Ministerio Interior en una justamente en una polémica con el Ministro Bonomi de qué manera dar las cifras cómo inciden las cifras de los delitos en la sociedad cómo darlas y qué darlas. El otro día escuchábamos algunas cifras que decían no sé capaz que no es exactamente el ejemplo pero el concepto se va a entender bajaron los delitos en Maldonado pero seguramente porque bajó la temporada en el último mes bajaron seguramente porque bajó la temporada o por la contraria no es justo decir que aumentan los delitos en enero en Punta del Este porque sabemos que allí aumenta una cantidad de cosas entonces ¿cuáles son las formas en dar las cifras? ¿cómo ha cambiado el Ministerio Interior como tú los dabas? ¿crees que se ha mejorado como tú lo habías encarado? ¿o ese sigue siendo un problema de comunicación del Ministerio Interior? Bueno Jaime en realidad no me corresponde a mí hacer una evaluación si antes era mejor o ahora es mejor en el sentido de una evaluación técnica porque yo estuve muy involucrado pero tú sos ciudadano y hoy estás diciendo las cifras hoy ya no lo estoy entonces lo que puedo hacer como ciudadano y también con responsabilidad política es plantear algunas cosas más generales en primer lugar para no perder de vista algunas cosas en un tema tan difícil tan difícil como el tema de la violencia y de la inseguridad los países los gobiernos y los estados tienen la obligación de dar información confiable de informar a la ciudadanía porque no perdamos de vista este año ahora en agosto se van a cumplir 10 años de la creación del observatorio sobre violencia y criminalidad antes de esa fecha en Uruguay no teníamos idea de donde estábamos parados yo recuerdo que en los primeros momentos del gobierno del frente amplio del primer gobierno de Tabaré Vázquez una de las cuestiones que impulsó al observatorio fue que en el debate público y en el debate político se decían cosas insólitas en torno a cómo aumentaban los homicidios las rapiñas hasta que hubo necesidad de decir bueno esto es un parámetro hoy tenemos datos desde los últimos 10 años mal o bien y más allá de las formas incluso el Ministerio del Interior hace pocas semanas dio a conocer los datos del 2014 y esa rutina de dar información y de actualizar información no se ha perdido lo cual me parece una cuestión a valorar y que no todos los gobiernos de la región han seguido ese camino es un camino valiente se haga bien se haga mal en cuanto al alcance de la información hacer una rendición de cuentas y decir bueno miren que el homicidio viene creciendo o que las rapiñas en el último año del 2014 crecieron un 11% es asumir bueno y ahí ahí viene lo segundo que yo quería comentar es muy difícil medir el delito aún con la mejor buena voluntad y es necesario combinar muchas veces distintas estrategias metodológicas salvo para el caso del homicidio yo no puedo confiar demasiado en que el criterio o el ponderador para medir sobre todo los delitos contra la propiedad sea el registro de denuncias yo cuando dice que aumentó un 11% pero que luego disminuyó un 2% en un tiempo más corto en realidad no son datos absolutos son datos relativos y esos datos relativos siempre hay que verlo como tendencia y esas tendencias yo las tengo que controlar mediante otras metodologías por ejemplo las encuestas de victimización que se hacen para medir esto mismo desde otro lugar a interpretarlo técnicamente y no políticamente a interpretarlo técnicamente bueno la interpretación política es como inevitable porque un dato un dato sobre violencia y criminalidad puesto en circulación en la opinión pública ya pasa a ser una cuestión política no hay manera porque si uno dice que aumenta nadie discute que aumenta ahora si uno dice que cierto delito disminuye todo el mundo puede llegar a cuestionar esa disminución entonces es un terreno bien difícil y que hay que verlo esos números por lo menos los números de denuncia hay que verlos en largas perspectivas en periodos relativamente largos un semestre un año es lógico que no podemos hacer evaluaciones coyunturales de como de un mes a otro el delito puede variar porque hay que ver varias señales porque ahí corremos riesgos de interpretación y muchas veces en el afán de querer colocar buenas noticias en la opinión pública eso después no lo podemos sostener porque la tendencia de las tasas hay que verlas en la larga duración y en ese sentido transmitir o intentar transmitir primero necesitamos datos necesitamos que el Estado se siga comprometiendo en que esos datos sean públicos y sean transparentes yo creo que hay un margen muy grande para mejorar la calidad de la información y sobre todo para mejorar la calidad de la interpretación de la información y lo que podemos decir Jaime en ese sentido es que el homicidio ha tenido ese salto que nosotros mencionábamos el delito contra la propiedad sigue estando en parámetros más o menos parecidos a los últimos años podrá subir o bajar un poco pero sigue estando en parámetros altos sigue estando en parámetros altos o sea no hemos logrado más allá de que pueda subir un 10% o luego bajar no hemos logrado ese umbral de descenso que se hubiera requerido para que eso tuviera impacto también en la construcción de representaciones sobre la opinión pública apareció la repiña en el tránsito ahora como un fenómeno reactivamente no digo nuevo pero que tuvo un aumento de importancia bueno en general la rapiña en el tránsito a ómnibus o a taxis tiene oscilaciones muy grandes a lo largo del tiempo no son tanto los casos y a veces cuando hay un aumento de esos casos y en alguna medida también cuando hay un aumento mediático de esos casos o hay situaciones absolutamente desgraciadas como las que se dieron bueno eso configura una realidad que es muy sensible pero no pesa demasiado en el total de rapiñas que se denuncian hay algunos otros datos que insólitamente no se han manejado desde el punto de vista de la complejidad que esto tiene el delito de copamiento que es un delito que no llega a las 300 denuncias anuales en todo el país es un delito marginal pero de alto impacto que ameritó que en el año 1995 se tipificara como delito ha venido descendiendo de forma sistemática es el delito de violencia con privación de libertad o sea rapiña más privación de libertad imaginen el grado de impacto que eso pueda tener bueno los copamientos que son pocos han venido bajando han venido bajando de manera sistemática sobre todo en Montevideo eso no no se ha colocado como un dato que amerita ser leído sobre todo porque muchos especulan que el copamiento por el impacto que tiene y al ser pocos es un delito que tiene alta tasa de denuncia o sea que la tendencia que pueda surgir de ahí es relativamente confiable entonces el compromiso con la información el compromiso con los datos yo creo que muchas veces es el alma de una política pública implica riesgos para cualquier administración implica riesgos y sobre todo implica la voluntad de instalar algunas cosas en el debate de instalar algunas líneas de visión en el debate yo creo que insisto con esta idea que podría ser una idea de resumen el país las políticas de izquierda en ese sentido la coyuntura del Uruguay actual exige que dediquemos más esfuerzo más inteligencia sectorial más presupuesto y más voluntad política en fortalecer un sistema nacional de prevención del delito en fortalecer esto y la prevención a veces involucra también cuestiones policiales por ejemplo los sistemas de video vigilancia que han dado resultados interesantes aunque acotados forma parte de esa idea de prevención situacional pero me parece que es ahí donde nosotros tenemos que hacer hablar a la información nosotros tenemos que tener mucha más ambición inteligencia estratégica para empezar a incidir de otra manera sobre un tema que es difícil no tiene soluciones inmediatas de alguna manera revela el estado actual de la institucionalidad pública la policía y el sistema de justicia penal en el Uruguay son instituciones que tienen atraso de 50 y 60 años seamos sinceros la policía en particular ha sido un cuerpo creado sobre la base de lógicas clientelares durante muchos años los gobiernos o el gobierno militar genera un efecto muy negativo sobre los cuadros de formación policial y esas estructuras no se cambian de la noche a la mañana entonces ahí se están dando pulseadas de reestructura y de reorganización que yo creo que son muy valientes son muy atendibles el ministro ha hecho un desgaste en ese sentido en una tarea especialmente ingrata y que yo creo que tiene que ser reconocida y que debe ser continuada porque eso decir una nueva policía o un nuevo sistema de justicia criminal una nueva política criminal para el Uruguay se dice rápido pero desmontar aquellas viejas estructuras para que las nuevas empiecen a dar resultado es una tarea muy largo plazo porque las deudas son muy grandes entonces pero más allá de eso más allá del componente policial estrictamente el país tiene ese enorme desafío y la información o cuando nosotros interpretamos estos problemas en la opinión pública a partir de los datos la información y los datos tienen que reflejar el alma de esa ambición hablando de desafíos no tengo demasiado tiempo y tengo muchos temas para conversar contigo vamos a poner una una placa ahora porque el presidente Vázquez prometió bajar el 30% el delito en esta administración sin embargo el ministro del interior ya dijo que eso va a ser muy difícil de lograr pero es interesante esta placa que publicaba la usadora hace algunos días donde el tema de la velocidad del delito cuánto se puede bajar o cuánto se puede disminuir la tasa de crecimiento de los delitos en función de cada gobierno y no es tan automático el hecho de decir podrán bajar la cantidad pero no la velocidad de crecimiento ese gráfico puede tener muchas trampas porque a ver hacer comparaciones sobre cómo crece o disminuye la denuncia de delitos es un trabajo arriesgado con anterioridad al año 2005 los registros de denuncias eran muy poco confiables hoy son más confiables porque ha habido una cantidad de procedimientos técnicos compromisos institucionales bueno se ha trabajado con conciencia esa gráfica donde aparece ahí tan chato el porcentaje del crecimiento en la segunda presidencia del doctor Sanguinetti está muy subvalorada o sea hubo con anterioridad procesos de crecimiento mayores que no se registraban en la estadística y eso nos obliga bueno nos obliga a muchas cosas a relativizar eso y si efectivamente acá hay una cosa que quiero señalar que es muy importante en este tema el doctor Vázquez en campaña habló justamente de la necesidad de reducir en un porcentaje cercano al 30% los hurtos y las rapiñas o sea el paquete más voluminoso del delito contra la propiedad ¿es posible que hurtos y rapiñas en su conjunto puedan bajar? bueno en términos de tendencia han venido descendiendo en estos últimos 10 años han venido desacelerándose por llamarle de algún modo en estos últimos 10 años pero hay un desafío fundamental en eso más allá de cómo se va a lograr esa meta y que hay que trabajar para lograr esa meta sin lugar a dudas el tema es cómo se mide lo único que yo puedo no hacer en esto es seguir midiendo el ascenso o el descenso del delito solo mediante las denuncias policiales yo tengo que ahí incorporar herramientas mucho más exigentes tener líneas de base complementarias insisto con esto sobre todo por encuestas de victimización en ese proceso yo incorporaría actores transversales con alta capacidad técnica para poder sostener este seguimiento y monitoreo de metas como por ejemplo podría incorporarse a la oficina de planeamiento y presupuesto y su área de evaluación y gestión del estado para poder tener un cierto proceso de seguimiento de esto por una razón muy sencilla Jaime ¿qué pasa con la denuncia? la denuncia está sometida la denuncia a la policía está sometida siempre a la no denuncia o sea yo mañana puedo tener un crecimiento del delito y ese crecimiento ser explicado porque la gente denuncia más o yo puedo tener un descenso del delito que parece una buena noticia pero ese descenso del delito puede estar explicado eventualmente porque la gente denuncia menos entonces yo tengo que poder medir por otro lado cómo se va moviendo ese porcentaje de denuncia por qué la gente no denuncia para tener un mayor grado de certeza sobre la base de esa tendencia entonces es un terreno técnico muy complejo que después tiene repercusiones políticas y nosotros desde el punto de vista técnico pero también desde el punto de vista político en el arranque de una administración lo que tenemos que exigir es una mejor clarificación de las reglas del juego para hacer un seguimiento responsable sobre estos procesos si hay una meta que es ambiciosa vamos a discutir sobre cómo vamos a llegar a eso pero fundamentalmente tenemos que estar todos de acuerdo en que va a haber una metodología compartida y que los resultados con criterio científico van a ser aceptados por todos con criterio de transparencia porque si no yo mañana digo bueno me fue bien me fue mal según y ahí es un enorme desafío de credibilidad de la política y de fortalecimiento de las capacidades del Estado no quiero poner un tema personal que no corresponde pero familiarmente me he involucrado en un hecho policial que tuvo la mitad de parte de investigación de prefectura porque fue en la rambla con un sobrino y la otra mitad de la policía la policía quería hacer lo imposible por culpar a una persona que iba a ser inocente para tratar de solucionar sobre todo porque el hecho en su momento causó culpando a un inocente y sin embargo las pruebas que tenía la prefectura sabían que no iba por ahí de investigación y después hubo hasta afirmaciones que demostraban esa tesitura la sensación que yo tuve en ese lamentable acontecimiento familiar fue que la policía quería solucionar cosas de que se viera un caso resuelto y te digo que me resultó muy llamativo esa conducta cuando veía que la prefectura trabajaba muy bien tratando de buscar los culpables y sentí que la policía lo que quería hacer era encontrar un culpable cualquiera fuera sí bueno forma parte ahí hay toda una tradición bien representativa de la modalidad del trabajo policial en nuestros países en términos generales y la calidad del proceso de la investigación criminal esas son prácticas muy arraigadas que vienen de lejos que han formado parte yo te diría de ese núcleo tan difícil de modificar que es el núcleo de la cultura policial y la idea del trabajo policial y ahora me viene el caso del Marconi también que hay unos familiares que están reclamando y otro acontecimiento que hubo también de un grupo de familiares ahora no recuerdo de qué barrio que en enero también el 25 de diciembre hubo un muerto en una reyerta allí y justamente están presos gente que quiso separar que terminó con un muerto entonces a veces uno siente eso ¿no? la sensación de mejorar la estadística bueno claro el problema que muchas veces tiene el trabajo de la seguridad y el trabajo policial que coloca ciertas metas ciertos objetivos puede tener efectos adversos con la idea de llegar a esa meta los medios que se emplean no son los mejores no son los más adecuados y a veces son medios espurios en este caso en este caso no estamos hablando de resolución de casos asociados a la investigación criminal o el mejoramiento de las metas de cumplimiento del trabajo policial sino más bien metas más genéricas de disminución de la incidencia de un determinado tipo de delito yo diría que otra meta estratégica también es poder disminuir los niveles de percepción de inseguridad siempre va a haber niveles de percepción de inseguridad o representaciones en torno a eso cada hecho y otro tiene que ver con el nivel de cercanía por supuesto si te asaltan a ti o a un familiar directo tuyo eso impacta impacta más en ti y en los tuyos que en mí claro la percepción se construye de distintos lugares como hemos conversado muchas veces hay un impacto mediático que también es muy fuerte hay impacto por victimización hay impacto por conocimiento de cercanía es decir hay una serie de cosas que influyen en esa construcción y a mí me parece que una política pública debe también marcarse como meta poder incidir sobre ese núcleo de representación yo insisto que para bajar la tasa de delitos el Estado debería o la política pública debería desarrollar un arco de medidas un plan nacional de seguridad ciudadana y convivencia que tenga el factor policial como uno de sus componentes pero no como el único el delito baja cuando logramos bajar los niveles de reincidencia cuando descomprimimos el sistema penitenciario cuando fortalecemos los mecanismos de mediación cuando de alguna manera habilitamos las posibilidades de penas alternativas a la prisión de libertad cuando reconocemos derechos cuando hay políticas de inclusión social que atacan los factores de riesgo cuando podemos tener políticas de desarme que nos bajen los niveles de violencia es una combinación de múltiples factores de política pública que tienen que estar muy fuertemente articulados y que por supuesto el trabajo del control policial y de la sanción y en el medio la mejora de la calidad de la investigación policial también es un componente estratégico las sociedades más seguras son aquellas que mejoran sus niveles de confianza en la respuesta de la actuación policial ahora eso hay que medirlo también eso porque nosotros podemos tener una experiencia terriblemente traumática y negativa pero hay otras experiencias que han mejorado muchísimo la calidad de la atención por ejemplo en todo lo vinculado con el abordaje y la respuesta a la violencia doméstica y de género que ahí ha tenido un cambio tan significativo la mejora de la calidad de la respuesta policial en eso que las denuncias de violencia de género se han ido a las nubes hoy tenemos 30.000 denuncias de violencia doméstica por año cuando hay 20.000 denuncias de rapiña entonces la evaluación de la calidad del trabajo policial es algo que hay que seguir y que hay que medir y que hay que detectar en dónde están los problemas en dónde están las zonas de avance y todo eso hay que hacerlo con instrumentos la política de seguridad no puede navegar sin instrumentos muy brevemente Rafael las cámaras el Ministerio del Interior inclusive divulga procedimientos imágenes de procedimientos exitosos que permiten que a los 20 segundos de ver que están rapiñando a alguien algún turista o algo caen tres motos y se evita el dedito hace algunas semanas aquí en el observador se puso en la página web y lo pasamos aquí un compendio de ocho minutos de distintos rapiñas por el tema de las cámaras y eso se generó un pequeño debate si está bueno ver esas cosas desde las cámaras del Ministerio del Interior brevemente ¿qué te parece ese tema? bueno está el instrumento de la videovigilancia como un mecanismo que puede ayudar a la prevención situacional del delito que no resuelve el problema del delito pero hay cierta literatura que concuerda que en determinados momentos en determinadas zonas y puntualmente para ciertos hechos delictivos puede generar un efecto positivo de hecho se ha insistido mucho con los indicadores del comportamiento del delito contra la propiedad en la ciudad vieja aunque no se ha insistido tanto con el comportamiento de las cámaras en otras zonas de la ciudad me parece que es una herramienta que se está utilizando en todos los países de la región en la década del 90 teníamos la idea del marketing policial de mostrar patrulleros bueno hoy la política pública de seguridad tiene el marketing en la vecina orilla lo hemos visto mucho con el ex intendente de Tigre Massa y Macri que han hecho de la videovigilancia sobre todo en la ciudad de Buenos Aires también un elemento de fuerte marketing pero digamos sirve pero no soluciona el problema del delito en algunos casos lo desplaza me parece que es una herramienta atendible es una herramienta atendible ahora luego está todo lo otro que es eso mismo puesto en la escena pública para mostrar acción o para mostrar resultados yo en general tengo una visión muy negativa sobre la divulgación de imágenes de situaciones de delito en su momento fueron las cámaras de seguridad que rápidamente llegaban a los informativos de televisión para mostrar hechos violentos con un impacto muy negativo en este caso ya es un recurso audiovisual que viene de la propia política pública para marcar entre comillas algún hecho exitoso que el hecho exitoso en todo caso puede ser la conjuración del delito y luego el procesamiento correspondiente pero claro ahí la historia es que siempre mostramos lo que sale bien pero no sabemos todos los casos que puedan estar bajo escrutinios de las cámaras de videovigilancia que no se logran conjurar o que no tienen una respuesta exitosa eso me parece que tiene un sesgo un tanto peligroso y que siga abonando un poco esta idea de que hay que mostrar todo lo asociado al delito y mostrarlo con el máximo detalle el máximo rigor para construir desde allí la certeza de una certidumbre de una política que ataca que logra aprender y luego remitir o sancionar yo creo que lo que reafirma es el problema que tiene divulgar esto es que reafirma la necesidad del control y de la sanción cuando creo que la batalla estratégica va por otro lado habría que discutir también hasta qué punto no hace del delito un centro no hace una reafirmación de la preocupación por la cuestión del delito como una especie de obsesión colectiva en fin tiene distintas pistas que admiten naturalmente discusión y debate porque no lo muestres no va a desaparecer no por supuesto eso es descontado pero obviamente que eso mostrado pasa a tener una significación social y pasa a tener una significación política hay que encontrar el punto justo y bueno eso es todo un tema que tiene que ver con la regulación de las imágenes y de los contenidos en el espacio mediático de estos temas que es otro debate muchas gracias por venir un gusto Jaime gracias por la invitación de pronto quedó toda la parte política pero será ese tema exclusivamente para otro momento con mucho gusto Jaime gracias